¿Qué pasa, EasyTechers? Yo soy Juan por un nuevo vídeo del canal de EasyTech, el que trata de haceros la memótica un poquito más fácil. Hoy vengo a presentaros un nuevo dispositivo. Llega un pelín tarde, pelín tarde. Son unas guirnaldas controlables a través del dispositivo móvil de Home Assistant, de Google Home, de Alexa, lo que os salga de las narices. Las compré a principios de diciembre, ¿vale? Cuando las compré aparecían como disponibles, luego parece ser que ha habido problemas de stock, bueno. Han llegado, han llegado y estoy deseando probarlas. Voy a probar con vosotros, si te interesa quedarte porque empezamos. Como os decía, aquí las tenemos. Unas guirnaldas, por llamarlas, son leds, ¿vale? Unos leds para vuestro árbol de Navidad, para vuestra fachada, para lo que queráis. ¿Por qué? Porque es que además son impermeables. Me viene la guirnalda de 5 metros con su control aquí, ¿vale? Su controlador. Un mando en la cajita, ¿cómo estáis viendo? Bueno, las distribuciones, obviamente, ¿vale? Un cablecito adaptador, ¿vale? USB a la clavija que se enchufa aquí, ¿vale? Y un poquito más. Son para exterior, ¿vale? Si os fijáis, vienen súper bien protegidos los leds, ¿vale? Perfectamente impermeabilizados para que los podáis poner en exteriores sin ningún tipo de problema. El único problema nos viene con esto, ¿vale? Esto no lo vais a poder poner en exterior. Por lo tanto, a ver. Aquí si os fijáis, nos viene un conector, ¿vale? Este conector, entiendo, es extraíble así, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os interesa en algún momento dejar la instalación hecha, esto lo podéis dejar bien protegido, colocado, fijo, ¿vale? Lo único que tendréis es que conectar directamente por aquí el conector a la clavija. Esto tiene en el mando tres botoncitos, ¿vale? Los estáis viendo, en el que es encender y apagar, controlar el color y music. Pero es que además vais a tener este mandito desde el que vais a poder controlar absolutamente todo. Bueno, pues aquí las tenéis. Como veis, la distancia de cable hasta el primer led es bastante grande, lo que nos va a permitir poder tener toda esta parte de conexionado lo más impermeable posible. ¿Por qué? Porque, como os digo, la parte impermeable de esta tira led empieza a partir de aquí, ¿vale? Yo lo que sí quiero hacer ahora mismo rápidamente es un encendido, ¿vale? Me interesa ver si esto funciona bien. Tengo por aquí un powerbank porque tened en cuenta que esto va a 5 voltios, ¿vale? Es una ventaja que vaya a 5 voltios, ¿por qué? Porque nos va a permitir tener instalaciones aisladas. Para, sencillamente, pincharlo, ¡voilá! Ahí los estáis viendo. Ahí los estáis viendo, ¡qué chulada! ¿Vale? La iluminación que ofrecen, pues la verdad es que me parece bastante chula, ¿vale? Vamos a quitarle el protector. Viene perfectamente protegido con su plastiquito para no gastar la pila, ¿vale? Y aquí tenemos el receptor, ¿vale? Pues, por lo tanto, si yo pongo rojo, verde, azul, ¿vale? Esto es para programar. Luego podemos poner... ¿Esto qué es? Me toca aprender para qué son los botones. Vale, esto parece ser que son como musiquitas que va a ir haciendo la... Fijaos, claro. Tiene sus programas hechos, ¿no? Luego tenemos modos. Modo 1. ¡Oh, qué chulo! Este me mola. Este me mola. Degradado. Oye. Este está muy chulo. Modo 2. Vale, cambiando. Modo 3. Colores cálidos. Este mola mucho también. Va cambiando de cálidos a fríos. Ah, este mola mucho. Además, va recorriendo, si os fijáis, va recorriendo el color, toda la tira LED completa. Muy chulo este modo también. Modo 4, pues aquí súper bailarín. Este mola mucho. Y este quizás es un poquito intenso para mi gusto. Este quizás es el que a mí menos me mola, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que están muy, muy interesantes todos los modos de trabajo que tiene esta tira LED. El mando realmente es bastante, bastante completo e interesante. Lo siguiente que vamos a hacer a partir de ahora es pasar a probarlas. Bueno, pues vamos a empezar con el proceso de vinculación de las lucecitas a nuestro... A nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Y ahora es el momento, ¿vale? Vamos a darles alimentación. Y lo que vamos a hacer es el botón de ON-OFF. Mantenerlo pulsado durante 5 segundos o más. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Montamos un poquito más. Y ahí hace ese parpadeo. El momento que hagamos ese parpadeo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es darle a añadir. Y en cuanto le demos a añadir, vamos a darle... Ah, bueno, ya lo tenéis aquí. Ya lo ha detectado, ¿vale? Agregar. Pues vamos a agregar. Aquí nos aparece... Bueno, nos aparece en chino, pero ahora nos va a dar la opción de cambiar el nombre, ¿vale? Vamos a marcar y... Vamos a ver. Ahora. Vale, aquí nos aparece la Wi-Fi con la contraseña. Confirmamos. Vale, ya se está conectando. Pues ahora aquí ya en principio ya veis que está perfectamente operativo, ¿vale? Las escenas en las que vamos a poder elegir entre diferentes modos de trabajo de la tira LED. Aquí vais a tener una intensidad, que en este caso la voy a bajar un poquito porque aquí directamente en interiores, pues brilla demasiado. Voy a bajar incluso un poquito más a ver si consigo que los colores se vean bien. Ay, mejor. Ahí se ven mejor los colores. Aquí esto es para cuando lo montéis en el árbol de Navidad, ¿vale? Voy a hacer estas figuritas que estáis viendo aquí ahora mismo. Aquí, pues fijaos, otra forma de adornar. Pues aquí en este caso son para tiras de fotos. Aquí lo ponen así, pero bueno. Vale, aquí pues podemos darle ritmo, ¿vale? Podemos hacer diferentes cositas, ¿vale? Incluso un espectro a mí este me gusta mucho. Bueno, el primero aquí ya sabéis que sencillamente es poner el color que vosotros queráis, ¿vale? Y vamos a dejar puesto, o también en salido de la aplicación, pues la palmerita, con este, que me gusta mucho. Pues nada, chicos, que ya lo habéis visto cómo funciona esta fantástica tira LED. En este caso, comprada a CemiSmart, ¿vale? Os dejaré todos los enlaces en la descripción. Empezaré a colocarosla también en el canal de ofertas. Ya tenéis también los enlaces al canal de ofertas en la descripción, donde podéis encontrar las cosas siempre al mejor precio. No os cuelgo basura, ya lo sabéis, os lo he repetido muchas veces. Y sencillamente os cuelgo precios más que interesantes. No lo perdáis de vista porque merece la pena. Encontraréis grandes precios. Como os digo, creo que es un dispositivo de calidad. Ya lo habéis visto al principio del vídeo. Los detalles de calidad que tiene el dispositivo en su ensamblado, en su montaje. Y que por el precio que tiene, merece la pena. Yo cogí una cortita, 5 metros, ¿vale? Podéis elegir otras más largas, que os cubrirán, pues, por si queréis, para la fachada de la casa. Pues un poquito más de tramo, ¿vale? Pero sobre todo, powerbank, ¿vale? Funcionando en el exterior sin ningún tipo de problema. Lo único que tenéis que conseguiros es una pequeña caja estanca, ¿vale? Donde dejar el powerbank dentro. Y cada vez que lo carguéis, a ver esta cajita lo metéis ahí. Y a funcionar. Me ha durado más de, no sé si eran, 4 noches seguidas. Estamos hablando de 10.000 mAh, creo recordar. 10.000 mAh, 4 noches seguidas. Toda la noche funcionando y ningún tipo de problema. O sea que creo que es un aparato que no necesita instalación. No necesita absolutamente nada. El consumo de energía es tan bajo que podéis alimentarlo con un powerbank. Y la calidad del dispositivo, repito, es ejemplar. Nos vemos en próximos vídeos, si tú quieres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!